Ariadne Díaz confiesa que pasó un tremendo susto con su hijo Diego. La actriz mexicana dijo que casi se desmaya cuando el niño de dos años se le perdió de vista. El bebé, fruto de su relación con el actor brasileño Marcus Ornellas, ya camina por todos lados y se le perdió por unos instantes, reporta Univision. Se me perdió Diego en un elevador. Le picó a todas las teclitas y me decía adiós con la mano y justo cuando lo quise sacar del elevador, se cerró. Yo no sabía qué hacer, casi me desmayo, eran seis pisos y no tenía idea en cuál iba a salir cuando de repente se abrieron las puertas y salió una enfermera con Diego en brazos, llorando, contó la actriz de la telenovela Tenías que ser tú. Todo pasó en la oficina del pediatra del niño cuando la actriz lo puso en el piso por un segundo y el pequeño corrió a hacer la travesura. Por suerte no pasó nada grave pero la madre primeriza no la pasó nada bien hasta que volvió a verlo a su lado. La actriz recién celebró el segundo cumpleaños del niño y compartió en Instagram una tierna foto con su pareja y Diego, te amo bebecito lindo. Gracias por hacernos una familia completa y feliz gracias a ti y a tu vida. Bendito sea Dios por todo lo que tú eres, te amamos con todo el corazón, dice su amoroso mensaje.